bueno como cada año nuestra universidad tiene el gusto de recibir estudiantes visitantes de otras universidades nacionales como universidades internacionales en ese sentido cada campus se da la tarea de pensar un evento de bienvenida una pequeña recepción nos perciben como una muy buena universidad sobre todo a nivel nacional y a nivel global específicamente de américa latina la universidad cada vez vamos más a otros lugares entonces siempre cuando hablamos con un universitario extranjero le decimos que somos una universidad pública que tenemos cerca de los casi 65 minutos un poquito menos estudiantes se quedan un poquito extrañados porque no se imagina una universidad mexicana de corte estatal público tenga tantos estudiantes tantos académicos y una movilidad importante de estudiantes y claro esto obedece a la calidad de los procesos académicos que está siguiendo de muchos años atrás nuestra universidad las acreditaciones por ejemplo profesores investigadores en el sistema nacional con reconocimiento la vinculación de la misma universidad y en general toda la estructura universitaria que ha venido apoyando para esta internacionalización cada vez más importante para nuestra institución por ejemplo españoles franceses alemanes de asia de china de américa latina bueno pues argentina de chile de colombia de brasil y otros países pues hermanos son nuestros y entre esa gama de estudiantes bueno visitantes dieron un total en este año de 186 estudiantes internacionales internacionales que nos visitan por todos los años completo de estos 76 son internacionales y 120 son de procedencia nacional de la administración viene la arte por ejemplo viene la con economía bien la derecho para que se conozcan los estudiantes que conviven un poco con los mensuales intercambio de las unidades académicas que conviven entre ellos sobre todo estudiantes extranjeros y estudiantes mexicanos y que sean realmente pues un solo grupo de estudiantes visitantes y que además también se mezclen en una combinación muy interesante con estudiantes nuestros que es lo que buscamos siempre una integración verdadera de la movilidad